Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a ver un poco de cómo pueden ser los nombres de los objetos. Bueno, en principio, pueden tener letras en mayúscula y en minúscula, pero tengan en cuenta que el R es sensible a mayúsculas, eso quiere decir que no es lo mismo, por ejemplo, un objeto al que llamamos peso-kilogramos, como hicimos nosotros, que uno que se llama igual, pero empezando con mayúsculas. ¿Qué más puede tener? Pueden tener números, pero no pueden empezar con números, por ejemplo, un objeto se puede llamar X2, pero no 2X. Pueden tener guión bajo, como en este caso, que escribimos peso-kilogramo. Y pueden tener también puntos, podríamos haber escrito peso-kilogramo, en vez de peso-kilogramo. Sin embargo, esto no está aconsejado por una cuestión de claridad a la hora de leer. Bueno, estas son cuestiones técnicas en las que no me quiero meter, pero para el que le interese, esto tiene que ver con que el punto, tanto en R como en otros lenguajes de programación, está reservado para algo que se llaman métodos. Entonces puede resultar confuso escribir un objeto con punto. ¿Qué no pueden tener? No pueden tener espacio, por ejemplo, el nombre de un objeto no puede ser peso-espacio-kilogramo. R nos va a tirar un error si intentamos hacer eso. Y no pueden tener nombres de funciones que se llaman fundamentales en R. Algunas de esas son estas, if, else, for, y hay una lista completa de estas funciones fundamentales en este enlace que les dejo acá. Después, lo que no está aconsejado son nombres de otras funciones de R, otras que no sean fundamentales, si bien se puede, no ocasiona ningún error, no está aconsejado también por cuestión de claridad a la hora de leer, que son por ejemplo estas de acá. Y si uno tiene dudas de si el nombre del objeto que uno quiere, la palabra que uno quiere usar como nombre de un objeto ya fue usada para alguna función, puede ver el help, ¿sí? Hace un signo de pregunta y el nombre que uno quiere, y a ver si esa función ya existe en R. Y por último, es aconsejable que sean informativos, pero no demasiado largos, ¿sí? Por ejemplo, los nombres que elegimos nosotros, como peso-kilogramo y altura-giametro, son informativos. Me dicen, por ejemplo, que estoy almacenando el peso de una persona y en qué unidades la estoy almacenando, pero no son demasiado largos, ¿sí? Porque si no, se hacen muy engorrosos a la hora de leer y a la hora de escribir el código también. Bueno, en cuanto a la escritura de código, hay varias guías, que se llaman guías de estilo, con consejos, recomendaciones sobre cómo escribir código. Que si bien no tiene que ver con que le retire un error, si uno no sigue esas recomendaciones, tienen que ver con facilitar la lectura de ese código, que sea más prolijo de alguna manera y que tenga determinada coherencia. No voy a hablar demasiado sobre esto, el que le interesa va y mira estas guías, yo seguí la de Tidyverse, pero sí quería hablarles sobre las recomendaciones que hacen estas guías sobre el uso de los espacios, porque eso es algo que uno todo el tiempo está usando y está bueno ya aprender de entrada escribiéndolo bien, para que quede todo más prolijo. Entonces, los espacios. Se deja un espacio a izquierda y a derecha en las siguientes situaciones. Para el operador de asignación, ¿sí? Por ejemplo, cuando escribimos este comando, peso en kilogramos, y le asignamos al 58, dejamos, yo dejé un espacio antes y después de la asignación, ¿sí? Si no lo hacemos, no pasa nada, el recorre igual, pero es menos prolijo el código. También en los signos de comparación, que los vamos a ver un rato, que son estos de acá, por ejemplo, en los operadores lógicos, como estos de acá, que también vamos a ver en esta clase, y en los operadores aritméticos, ¿sí? Los básicos son este, suma, resta, división y multiplicación. Este estérico es multiplicación, no sé si lo vimos ya. Y hay algunas excepciones, como por ejemplo, este simbolito que ya vimos, este sombrerito que es la potencia, la potenciación, donde ahí no se deja espacio, ni adelante ni atrás. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta fórmula, que sería una fórmula de un índice de masa corporal, ¿no? Tenemos el operador división, que tiene un espacio antes y uno después, y el operador potenciación, que, como dije, es una excepción, no lleva espacio. ¿Qué más? Se deja espacio solo a derecha en comas y ningún espacio en paréntesis. Esto es igual que cuando uno escribe, ¿sí? Cuando uno escribe texto, digamos, en castellano o en inglés. Entonces, por ejemplo, acá, este comando de acá, que ahora no sabemos qué es, pero en un rato lo vamos a ver también. No importa por ahora saber qué es, pero lo que quiero mostrarles es que acá tengo un paréntesis donde no hay espacio ni antes ni después. Y acá hay una coma donde hay un espacio después, a derecha. ¿Está bien? Y también, ya que estamos, tenemos un igual donde tenemos un espacio antes y después. Bueno, ¿cómo hacer para escribir comentarios? Esto ya les estuve mostrando, ya escribí algunos comentarios en esta clase y en la pasada, y vimos que para hacer un comentario tenemos que usar este símbolo, que sería el numeral o el hashtag, ahora se lo dice más comúnmente hashtag, este, adelante de lo que querramos comentar. Y hay un shortcut muy práctico para cuando queremos comentar varios renglones al mismo tiempo, un párrafo, por ejemplo. En vez de tener que estar escribiendo el hashtag antes de cada renglón, podemos simplemente seleccionar todo el párrafo y escribir control, shift, c. Y eso selecciona todo el párrafo. Bien, vamos a verlo, vamos a R, para ver cómo se hace eso. Entonces supongamos que tenemos todo un párrafo escrito, voy a escribir cualquier cosa, ¿sí? Para no tener que hacerlo bien rápido. Bien, entonces, en vez de ir renglón por renglón y escribir el hashtag, ¿sí? Uno por uno, selecciono todo, hago control, shift, c. Y listo, me comentó todo, ¿sí? Si ahora quiero descomentar, hago lo mismo. Esto está buenísimo. No tengo que ir renglón por renglón y borrar, ¿sí? Si son muchos, esto es un montón de tiempo que nos ahorra. Entonces hacemos control, shift, c. Listo, me descomentó todo. Si quiero comentar un solo renglón también lo puedo usar, hago control, shift, c. Y me comentó. ¿Qué diferencia tiene esto con, no me ahorro mucho, no? Porque si es un solo renglón, bueno, escribo el hashtag y listo. Solo. La única diferencia es que cuando lo hago con el shortcut, fíjense que automáticamente me pone un espacio. Y eso es porque es una de las recomendaciones de estilo. Después de los hashtags en los comentarios, poner un espacio. Por último, les quería comentar otra recomendación. Es si uno quiere escribir como un título en el código, por ejemplo, modelo para la media. Está bueno hacerle como un renglón para que quede separado y poder identificar más fácil todas las distintas secciones de nuestro código. Y eso lo podemos hacer con un hashtag y después los guioncitos medios. Y queda como un renglón. Queda lindo. Vamos a ver un poquito más sobre operaciones con objetos. Antes de pasar al siguiente tema, que son las funciones. Entonces, nosotros teníamos este objeto que era peso en kilogramos. Vamos a copiarlo acá abajo. ¿Qué tenía el 87? Vamos a correrlo de nuevo, por las dudas. Bien. Entonces, podemos multiplicar a este objeto por un número para tener el peso en libras. El peso en libras es 2,2 por el peso en kilogramos. Entonces, hacemos 2,2 por peso en kilogramos. Fíjense que ahí ya R me lo predice. Si lo doy enter, si lo doy enter, me elige el que me sugiere ahí. Si hago esto, si le doy control enter, me va a hacer la cuenta con el valor que está en peso en kilogramos. Entonces, ese resultado va a ser 2,2 por 87. Sí, ese es 191,4. Ahora, si yo cambio el valor que hay en peso en kilogramos. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Cambio el valor que hay en peso en kilogramos. Le doy el valor 57, por ejemplo. Corro esto. Ahora, vuelvo a correr 2,2 por peso. Ahora va a ser 2,2 por 57. ¿Está bien? Me da otro valor. Ahora, yo puedo querer guardar el resultado de esta cuenta en un nuevo objeto al que puedo llamar peso LB. De peso en libras. Acuérdense que el shortcut para el operador de asignación es alt más guión. Bien. Entonces, ahora guardé el resultado de esta presión en peso Libra. Puedo correr. Si ahora corro este comando, me generó un nuevo objeto. Fíjense acá en el Environment me aparece el peso LB. Ya me dice qué valor tiene, pero supongamos que no lo vimos. Entonces, podemos correr este comando. Entonces, tiene el resultado de 2,2 por el último valor que había en peso en kilogramos, que era 57. ¿Está bien? Que eso me da 125,4. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el valor que hay en peso en kilogramos? Le doy el número 100. Ejecuto esto. Ahora en peso en kilogramos está almacenado el 100. Y me vuelvo a fijar qué hay en peso en Libra. ¿Qué valor va a haber acá? Voy a tener el valor que tenía antes, el 125,4. O voy a tener el resultado de hacer 2,2 por 100. Porque ahora en peso en kilogramos tengo 100. Y peso en Libra es 2,2 por el peso en kilogramos. ¿Está bien? ¿Qué tendré ahora? Vamos a ver. Es el 125,4. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo no volví a correr este comando. No volví a guardar el valor del resultado de hacer esta cuenta en peso en Libra. ¿Está bien? Entonces en peso en Libra sigue acumulado el mismo valor que tenía antes. ¿Está bien? Por más que yo haya cambiado el valor que hay en peso en kilogramos. Ahora sí, yo vuelvo a correr este comando. Voy para abajo y lo corro. Ahora sí se actualiza el valor de peso en Libra. ¿Está bien? Ahora sí va a ser 2,2 por el último valor que hay en peso en kilogramos. Queda 100. Entonces ahora sí, el peso en Libra me tiene que dar 220. ¿Está bien? Ahí va. Bien. Bueno. Por último, les dejo un ejercicio. Les dejo un ejercicio para que piensen. ¿Sí? ¿Cuáles son? Para que prueben, que hagan. ¿Cuáles son los valores de los siguientes objetos luego de cada asignación? ¿Sí? Entonces van al R, hacen estas asignaciones y miran qué hay en cada objeto. ¿Sí? Por ejemplo, en más le asignan ese valor y después miran qué hay. ¿Sí? De las formas que vimos. O copiando y corriendo más. O seleccionando más y corriéndolo. O con los paréntesis. Con el paréntesis. Bueno. Entonces ahora pausen el video. Traten de hacer el ejercicio. Y cuando terminen, vuelvan a despausarlo. Y yo les muestro la resolución. Bueno. Vamos entonces a resolver el ejercicio. A ver cómo se hace. Volvemos al R. Bien. Entonces. ¿Qué me pedía? Que me fije. ¿Qué hay en más? Y me dijeron que ponga 47,5. Bueno. 47.5. Control Enter. Y ahora miro que hay en más. Selecciono y corro. Obviamente 47,5. Después. Age. Perdón que casi todos los objetos, los ejemplos van a ser, los nombres de los objetos van a estar en inglés. ¿Sí? Porque como lo saqué de este curso, quería tocar lo menos posible. Para cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Sí? Bien. Entonces. Age. 122. Corro. Ahora selecciono y corro. Obviamente tiene que estar el 122. Ahora vamos a más. Y ahora me dice que en más, ahora guarde el resultado de hacer más por 2. ¿Qué habrá ahora si yo corro esto? ¿Está bien? En el nuevo, el objeto más me lo sobre escribió. Y le puso lo que había antes en el objeto más. ¿Sí? Multiplicado por 2. Entonces ahora, ¿qué va a haber en más? Tiene que estar el resultado de hacer 47,5 por 2, que es 95. ¿Está bien? Si queríamos, ya lo podíamos ver acá. En realidad. Podemos hacer trampa y llevarlo acá. ¿Qué más? Y ahora age igual a age menos 20. Corremos. Y ahora otra vez. En age, voy a sobre escribirlo. Le voy a poner el valor que había antes en age menos 20. O sea, 122 menos 20, que tiene que ser 102. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Y por último, más índex, que es más dividido en age. Y acá tiene que haber el último valor que había en age, que era 95, dividido el último valor que hay en age, que es 102. ¿Sí? Bueno, me da este número que está acá. Corroboremos que esto es 95. Perdón. Corroboremos que esto es 95 dividido 102. Sí, efectivamente da lo mismo. Bueno, entonces con esto termino esta segunda parte de la clase. Y ahora seguimos con otro video donde vamos a empezar a ver funciones. No. Conectin. Gracias.